Bueno, yo me presento para los que no me conocen, yo soy Carolina Vega periodista de la Facultad de Ingeniería y hoy día me toca moderar este webinar informativo que se denomina Ventajas y Oportunidades de la Alianza APTA Universidad de Concepción y que ha sido organizada por el Hub de Transferencia Tecnológica APTA y nuestra Facultad de Ingeniería A continuación quiero dejar con ustedes al decano de nuestra Facultad, don Luis Morales Adelante decano Gracias Carolina Bueno, saludar a todos los participantes, especialmente al personal de APTA y aprovechar la oportunidad de agradecer el apoyo entregado por APTA a los proyectos desarrollados por académicos de nuestra Facultad. Nuestra intención es fortalecer este vínculo de manera de ir ampliando la cartera de proyectos que podamos trabajar en conjunto para poder fortalecer el impacto de la investigación realizada en nuestra Facultad de manera que ésta pueda llegar al sector industrial y aportar a la solución de problemas complejos y así poder cumplir nuestro lema de ser una facultad en el que es el origen de grandes soluciones Así que agradezco esta oportunidad agradezco también la asistencia de colegas y de estudiantes de posgrado de nuestra facultad para poder en realidad romper la barrera que tanto nos cuesta de nuestra investigación que no termine solamente en una publicación en un resultado de laboratorio sino que vaya más allá y pueda hacer un aporte a la sociedad tanto en el sector público como en el sector industrial Así que gracias y espero que esta oportunidad sea la continuación de una relación que se pueda ir completando con más proyectos en el futuro Muchísimas gracias decano por sus saludos y de inmediato quiero dar el pase a Andrea Catalán que es la directora de la OTL que es la oficina de transferencia y licenciamiento de la Universidad de Concepción que asumió hace muy poquito también aquí en la universidad ella es ingeniera civil industrial también de la UDEC Así que bienvenida Andrea y danos tu saludo Hola, hola Carolina Oye, muchas gracias por la invitación a este webinar ¿no es cierto? Como bien dices tú recién llegué ayer ¿no es cierto? a la oficina pero también es un retorno vuelvo a mi alma mater vuelvo a una pega digamos que que me encanta hacer y me encuentro con una OTL sistematizada grande profesional con un equipo de gestores tecnológicos increíbles que han hecho una muy buena pegada así que estoy llena como de de esperanzas ¿no es cierto? en que lo que el mismo señor Recano hoy día comentaba de esta misión ¿no es cierto? universitaria de provocar impacto con la investigación y desarrollo se lleve a cabo se concrete estamos en un excelente camino y más aún con la alianza con el Hub Apta ¿no es cierto? que de donde nosotros somos parte y trabajamos muy coordinadamente para poder darle la mayor visibilidad y posibilidades a las tecnologías UDEC para que salgan no solamente al ecosistema nacional sino que también al mundo ¿no es cierto? en la internacionalización también de estos esfuerzos de investigación y desarrollo que los investigadores realizan y obviamente lo que queremos es que no solamente impacten regional nacionalmente sino que ojalá también sean tecnologías que se adopten en el mundo así que contentísima de estar aquí ya estoy en mi puesto de trabajo poniéndome al día con todas las cosas que están pasando así que bueno invitados por supuesto a que vengan a que nos visiten a que nos comuniquemos a que hagamos una reunión también para presentarnos ¿no es cierto? nuevamente nuestra OTL y a seguir trabajando muy coordinadamente con el Hub Apta para poder como les digo concretar este sueño de llevar las tecnologías al mundo gracias Carolina muchas gracias Andrea sin duda la colaboración aquí es el centro el corazón de todo esto y vamos a conversar más adelante sobre eso y un poco la experiencia que he sido en la facultad de ingeniería con Roberto Parra y Sergio Torres que Sergio hoy día nos va a acompañar en este webinar pero antes quiero dejar con ustedes a Barinka Farren ella es la directora ejecutiva de Hub de Transferencia Tecnológica Apta quien presentará sobre el quehacer de la corporación y los alcances de la asociación con la Universidad de Concepción super bueno muchas gracias gracias también por la invitación Carolina agradezco al decano creo que esta es una oportunidad para que conozcan digamos todo lo que lo que hacemos así que agradezco digamos que se hayan querido sumar digamos a esto y también le aprovecho de dar la bienvenida a Andrea hemos trabajado mucho con la Universidad de Concepción la verdad es que vamos a seguir trabajando y potenciando el trabajo digamos colaborativo que nos ha dado muchos frutos y que se los voy a contar hoy día ¿ya? pero antes de empezar con la presentación les quiero mostrar un video ¿ya? que no no está en el guión pero espero que se se pueda escuchar bien porque les quiero mostrar dónde participó Sergio y Roberto en qué programa y qué es lo que hacemos en ese programa para después contarles digamos lo que es voy a empezar a compartir el video primero que lo tengo listo ¿ahí? ahí ¿aló? hola 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 ¿aló? ¿supiste? sí ¿dónde está Basta vamos a lanzar el internet excelente sí vamos seguir buscando comentar el resto mientras te vas si no la pisas me diste excelente noticia y bueno no me lo pierdo vamos con todo pero si seguimos el pandemia ¿cómo lo vamos a hacer? recuerden que ya lo hicimos toda la razón la hicimos toda la razón la hicimos toda la razón la hicimos bueno y con eso voy a empezar a contarles acerca de APTA ¿ya? pero este es un programa que nosotros va en su segunda versión sorry me voy a salir de acá ahora se está escuchando ahí el ministro y la verdad es que ha sido un programa súper importante para nosotros y una de las cosas digamos que hacemos y los invitamos a participar ya en la versión 2022 APTA es una corporación es uno de los tres hacks de transferencia tecnológica que existen en Chile somos el más grande representamos el 47% de todo el IMAXD que existe en nuestro país y tenemos digamos como socio a la Universidad de Concepción dentro de de otros 10 socios ¿ya? en realidad nosotros trabajamos con 17 universidades pero socios de la corporación son 10 universidades y dentro de ellas está la Universidad de Concepción con la cual hemos trabajado muy muy de la mano desde el comienzo estamos en todo el territorio nacional y nosotros lo que nos encargamos es en el fondo de gestionar nuevas oportunidades de negocios basadas en ciencias nosotros con el potencial que tienen nuestras universidades y centros de investigación y los conectamos digamos a mercado global tenemos un consejo consultivo además del directorio de APTA en donde está Pablo Zamora que es científico empresario con fundador de NOSCO Loreto Bresky que es la directora de nacional del instituto de propiedad industrial de INAPI Eduardo Guitrán que es ex ministro y es ahora presidente del club de innovación y académico de la universidad de Orfeo Bañez David Fernández que quizás lo conocen bien que es líder regional en Chile y está en Concepción Emma Chávez que es la directora de innovación de la universidad católica de la Santísima Concepción y es presidenta del directorio JABAPTA y Carolina Sepúlveda que es la jefa de gabinete de INAPI y ellos nos ayudan en el fondo a ver y a revisar todo lo que hacemos en cuanto a programa y cómo ir avanzando en las líneas de trabajo que tenemos nosotros tenemos una línea que es el que significa todo lo que hacemos con nuestras universidades para ellos para nuestros socios es que generamos cuatro líneas de trabajo una es comercialización tech hunting emprendimiento y capability en comercialización les quiero contar este caso que es del USACH para que se entienda digamos cosas que hacemos estamos trabajando a finales del 2018 nos llevó una tecnología que es una silanaza antártica que sirve para el proceso de planificación nosotros empezamos a trabajar con ella la evaluamos la evaluamos internamente y externamente internamente decidimos continuar una evaluación externa de una empresa muy connotada nos dijo que no siguieramos ¿por qué mencionó esto? porque es importante saber y entender y tener un conocimiento profundo acerca de las tecnologías o sea nosotros lo que trabajamos cierto tiene una base científica muy sólida y eso tenemos que saberlo bien y conocerlo mucho entonces una evaluación simple y muchas veces desde una mirada externa no sirve entonces nosotros hicimos esta evaluación nos acercamos además a la industria nos dijeron nos interesa logramos digamos hacer la bajada porque estaba solo en Chile dijimos hagamos la bajada PST eso significa que vamos a poder protegerla en otros países ok eso lo hicimos con fondos de apta y contactamos a dos empresas que están dentro de las cinco más grandes del mundo NovoScience y ArganScience con NovoScience hemos seguido avanzando de hecho ayer nos escribió ya el director digamos de innovación de la empresa ya nos escribió incluso en español nos conocemos hace tres años para ver cómo vamos avanzando y esta empresa es una de las empresas que está dentro de las cien empresas más innovadoras en la revista Forbes lo que hemos hecho porque esto es una tecnología muy buena pero nos faltaban muestras para enviar entonces hemos logrado escalar la tecnología invertimos nosotros en esta tecnología 10 millones de pesos y en el fondo ya llevamos la producción a escala y estamos próximos yo espero que en marzo del próximo año a concretar ya una licencia porque estamos probándola digamos con el gol estándar de la industria que nos mandaron de todo salir bien nosotros ya estaríamos digamos licenciando esta tecnología Made in Chile a una empresa que la va a llevar al mercado global ¿por qué les cuento este caso? porque yo creo que este caso demuestra mucho lo que nosotros hacemos que se ve acá ¿cierto? acá se ven en el fondo en box estancos se ve que nosotros revisamos el estado de desarrollo de la tecnología que es cierto ¿ya? revisamos la propiedad intelectual el duty needs pero yo creo que todo esto se basa digamos en una gestión activa de encontrar la empresa adecuada ¿ya? para realmente llevar y hacer el dilo negocio y esto se hace a través de un trabajo que un plan de financiamiento de trabajo de los hitos que debe ir cumpliendo la tecnología y esto se llama el de risk el tecnológico ir bajándole el riesgo cada vez y considerar más puntos de inflexión por eso es que lanzamos un programa que se llama Apta Fill the Gap en el cual lo que buscamos es hacer lo que hicimos con la SILA NASA ojalá en periodos más cortos ¿ya? y entregamos en la primera versión que fue lanzada este año y por eso es importante digamos que también lo sepan porque va a haber una segunda versión en el 2022 de este programa el cual nosotros entregamos hasta 20 millones de pesos a 5 equipos y los ayudamos en el fondo con seguir adelante ¿ya? con ensayos de campo pero siempre de la mano de quien va a ser la empresa que lleve esto a mercado y otra de las actividades que hacemos en el área de comercialización nosotros tenemos una licencia que la trabajamos con la universidad que entiendo es la licencia que le han entregado mayores royalties también a la universidad de Concepción que es del investigador Richard Mastías ¿ya? el cual tiene unas mallas de fotoselectividad que sirven para el cambio climático se dio cuenta que existía este problema y empezó a trabajar en una solución y aquí es lo que llegó a una digamos a una malla que protege difumina mejor la luz solar y hace que en realidad las manzanas no tengan este golpe de calor que son esas manchitas café y también ocupen entre un 35% menos de agua ¿ya? entonces realmente nosotros fuimos a Giddings una empresa mexicana la cual tiene más de 150 millones de dólares anuales en utilidades y nos dijo nosotros nos interesa y vamos a invertir 250 mil dólares en ella para probarlas en Berries efectivamente la probamos en Berries estas mallas ya vendieron el año 2020 1,5 millones de dólares esperamos que este año venda aproximadamente 3 millones de dólares Richard ha sido digamos reconocido con el premio ciencia por impacto los últimos tres años además ha tenido nominaciones a la Boni premio científico innovador estamos en Chile México Perú estamos también negociando este año viendo cómo podemos ingresar a Estados Unidos el próximo año y además que nos sale acá somos una esta tecnología está dentro de la lista de OTOM como un proyecto que hace del mundo un lugar mejor y es la segunda tecnología chilena en ingresar a este a este web y a este digamos reconocimiento eso es con con respecto digamos al a la comercialización lo que hacemos en el fondo es evaluar y acompañar durante toda esta esta gestión y generamos programas de apoyo digamos para avanzar con respecto al tech hunting acá lo que buscamos hemos lanzado 18 desafíos provenientes de la industria y lo que buscamos nosotros es realmente resolver las capacidades de la industria con capacidades de nuestros socios esta esta estos desafíos nosotros los enviamos los canalizamos a través de la oficina transferencia y licenciamiento para que lleguen a la universidad y realmente se puedan digamos resolver una de las empresas con las cuales trabajamos muy de la mano es con la empresa SACIP ahí pueden ver a Víctor Almico que es el gerente de innovación y desarrollo y en el fondo lo que hemos hecho con ellos es que a través del 2019 levantamos un desafío el 2020 el 2021 hemos levantado ya cuatro desafíos más los cuales ellos nos presentan un problema nosotros lo hacemos de manera muy muy simple y lo que buscamos es que a través de fondos privados se logre resolver este desafío y con las universidades ¿cuáles han sido los beneficios de esta alianza? es que en realidad existe una transferencia de conocimiento con impacto nacional nosotros hacemos incorporamos digamos a todas nuestras universidades en este modelo de innovación abierta de SACIP y permite que se extiendan digamos las capacidades y conocer a nuevos investigadores que están trabajando en temas que en el fondo empiezan a hacer muchas veces como asesoría técnica y después se convierten en proyectos de innovación más a largo plazo otra de las cosas importantes que hemos hecho en esta materia es que entregamos un toolkit de desafíos tecnológicos de cómo levantar desafíos y esto se lo entregamos acá a una de nuestras universidades lo hicimos con la empresa New Genesis y en el fondo acá cambiamos el foco ¿ya? en vez porque muchas veces venían soluciones de I más D con tecnología y Puch o sea cosas que venían estudiando y lo que queremos ver es realmente qué es lo que necesita la industria para resolver esa necesidad con respecto al área de emprendimiento ya les di digamos ahí un pequeño adelanto de lo que es el Apta Builder nosotros trabajamos digamos en el fondo en dos programas fuertes uno es el programa Pre Builder y otro es el programa Apta Builder me voy a referir al programa Apta Builder el Apta Builder lo que busca es una metodología un programa que está basado en la metodología Company Building y lo que busca en el fondo es crear más empresas de base científico tecnológica que es lo que apoyamos en el fondo tecnologías que tengan un alto potencial de crecimiento que resuelvan una problemática real que sea basada en ciencia y un equipo altamente comprometido que es lo que nosotros entregamos por eso un entrenamiento muy a la medida boutique en el fondo entregamos además hasta 60 millones de pesos para apoyar en esta hoja ruta entregamos además el apoyo de Builders que son los que vieron digamos estos mentores que vieron antes que saben hacerlo desde Chile y eso es súper importante o sea el hecho de que la gente pueda hacer este trabajo desde Chile y que no venga digamos con con una historia de éxito afuera es súper importante porque nosotros tenemos barrera y tenemos digamos acceso a capital y redes etcétera que partimos desde acá y eso es una realidad local que es mucho mejor digamos tener esa red nosotros es team building muchas veces los investigadores tienen miedo a aprender porque tiene una carga académica importante y en ese sentido nosotros ayudamos con la formación de equipos multidisciplinarios networking ahí tenemos digamos muchos contactos con fondos de inversión con también centros de pirotaje con los mismos builders etcétera y el sello adapta nosotros nos involucramos activamente y somos uno más del equipo ya o sea aquí nosotros seleccionamos 12 emprendimientos que pasan por el por el programa este de entrenamiento y luego a 5 les entregamos fondos que son estos hasta 60 millones de pesos pero los otros 7 que que no quedan los vamos apoyando igual y muchos de ellos han levantado fondos de inversión privados por la ayuda de actos aquí están nuestros builders founders eh sigue Pablo Zamora que es de Notco Pamela Chávez que también es una científica y empresaria fundadora de Agua Marina Francisco Guzmán que es presidente de la asociación chilena Venture Capital Alex Ellenberger que es socio de Aurus Capital y además ahora eh está en Estados Unidos como CIEFO de Vincent Pharma una empresa que recientemente salió a la bolsa eh Alberto Rodríguez que es un médico empresario que ha levantado digamos más de 40 millones de dólares fundador de Levita Magnetics y Nancy Pérez que es la gerente de gestión estratégica de cartera de código con quienes nos vinculamos para hacer esto posible con muchas muchas eh empresas con muchos fondos de inversión yo destaco también lo que hemos hecho con Sistemin que Sistemin en el fondo ha apoyado eh el caso de de sensores nosotros entregamos 60 millones de pesos ellos también entregaron 60 millones de pesos eh en en el fondo para seguir avanzando en en la tecnología entonces ahí se multiplicó digamos el valor del fondo y nos ha ayudado a aprobar esta tecnología bueno Sergio les va a contar un poquito más acerca de esto de Fugil y en general en emprendimiento lo que nosotros hacemos es que eh apoyamos con mentoría buscamos eh hacemos capacitaciones hemos revisado reglamentos acerca de spin off también hemos revisado los contratos de licenciamiento que son súper importantes al momento de levantar capital ya eh hemos hecho distintos benchmarking y hemos hecho muchas muchos webinars una de las cosas digamos más eh más interesantes es que además tenemos muchos talleres que se encuentran en nuestro sitio web eh en en YouTube y que los invito digamos a a revisar después tenemos otra área que se llama Capability Building y el área de Capability Building eh primero nosotros tenemos un programa que se llama Billion Academy este programa Billion Academy en el fondo es un entrenamiento que está basado en la metodología I-Corps que lo que busca ¿cierto? es eh acercar a través de un proceso iterativo eh acercar a los investigadores a lo que quiere el cliente o el customer discovery ¿ya? ¿Y por qué hacemos esto? porque generalmente cuando uno tiene ese acercamiento antes hay una validación más temprana acerca de cómo seguir el proyecto de investigación la verdad es que esto nos ha dado muy muy buenos resultados los investigadores que han participado han visto digamos que realmente les les cambia el 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 mindset en el fondo de cómo se puede llevar una idea digamos de investigación eh acercándose a la industria y esto el segundo año que lo hacemos ya lo estamos haciendo con capacidades locales ¿ya? además de una mentoría de Riverside y esperamos seguir eh con este programa a que también obviamente los invitamos a a participar otra cosa que hacemos en Capability Living y esto va orientado más bien a los profesionales de transferencia tecnológica es que existe una certificación que se llama RTTP Register Technology Transfer Professional y esto en el fondo ¿por qué es necesario? porque eh la transferencia tecnológica en sí no es una carrera ya es más bien un oficio y como es un oficio uno necesita tener ciertas herramientas básicas de cómo digamos ir avanzando y lo que nosotros queremos hacer es que existan más profesionales en Chile que tengan este reconocimiento internacional en general además con respecto a webinars y talleres lo que les puedo contar es que hemos hecho de economía circular de negociación vigilancia tecnológica o sea de cómo crear empresas también transferencia tecnológica con foco en Estados Unidos etcétera ahí pueden ver que han participado más de 744 personas en 12 seminarios y webs este año solamente aquí tenemos muchos descargables en el fondo tenemos una guía herramientas útiles que ayuda a entender el mercado con links entonces los invito digamos a revisarlas tenemos un manual de finanzas para emprendedores que es como finanzas básicas ya para que sepan también existe una minuta de la ley corta de propiedad industrial que es muy importante que los investigadores tengan conocimiento de lo que hacemos es entregar esta información de manera más didáctica y acá tengo uno también que es el de que pueden ver ahí un estudio digamos sobre estructuras y rangos de licencia de realidad esto totalmente además ustedes lo pueden descargar lo pueden poner en su página web lo pueden usar o sea la idea digamos que en realidad este conocimiento que nosotros generamos sea ojalá difundido y que llegue a la mayor cantidad de personas ya llegando al acta de vinculación una de las cosas que consideramos que es muy importante es visibilizar nuestra labor y también la labor de nuestros socios ya lo hacemos a través de gestión de medios generación de contenido participación en distintas actividades amplificamos en nuestros canales vinculación y redes y producción de videos para premios ya y acá nos interesa visibilizarnos en cinco áreas de áreas muy importantes uno la participación femenina ciencia innovación y tecnología dos vinculación empresarial nos interesa mucho llegar a la empresa y que las empresas también entiendan que vincularse con las universidades tiene un valor un valor muy alto para resolver esos problemas generar más emprendimientos de base científica tecnológica transferencia tecnológica y el Jave en general como dinamizador del ecosistema de innovación y acá tenemos varios de nuestras vinculaciones estratégicas con empresas con gobiernos ya trabajamos muy muy de la mano también por ejemplo con el FIA y con centros en el fondo de emprendimiento e imagen por lo tanto ya para resumir nuestra expertise va desde la gestión de portafolio hasta el venture capital o sea como levantar capital y ahí digamos pueden ver que también tenemos experiencia en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva cierta valorización de tecnología y escalamiento e internacionalización de ello entonces yo los invito a revisar nuestra página web quiero agradecer la oportunidad de poder contarles además de que se trata el Jave de la importancia de trabajar con la universidad y con el Jave y que nos sigan digamos ojalá que nos saquen el cubo lo más posible y muchas gracias Tecano nuevamente por la oportunidad de exponerte excelente que nosotros muy contentos de poder tener todo este abanico de oportunidades en realidad que desde la idea digamos y después ya cuando empieza ustedes ven que tiene un potencial de comercialización de impacto siempre en base tecnológica es realmente una gran ayuda para el mundo académico que está en una patita en transferencia muchas veces cuesta porque también están en formación digamos pero como decía esto ustedes dan todas las herramientas para impulsar justamente la actividad desde la docencia junto con el alumno por grado para poder impactar a la sociedad invito a nuestros espectadores a hacer alguna consulta a Barinka antes de seguir con Sergio alguna duda alguna consulta algo que quisieran preguntarle aquí pueden aprovechar directamente hablar con la directora ejecutiva de apta para poder quizás alguna delucidar alguna consulta o duda respecto justamente a todo lo que ella mencionó mientras algunos si es que se atreva a escribir me gustaría preguntarte Barinka en el fondo tengo la impresión de que todo esto ha surgido en los últimos años muy intensamente y que cada vez más hay más universidades y académicos entregando su conocimiento justamente para impactar ¿cómo ves tú que se viene con los desafíos futuros que la nueva tecnología está también generando este impulso como una herramienta ya casi como como básica lo hemos visto por ejemplo en inteligencia artificial que ya todas las todas las áreas productivas requieren de inteligencia artificial ¿cómo ves tú la incorporación desde la academia a estos temas? es que yo creo que es fundamental porque mira una de las cosas que hemos visto que hace poco nació el Centro de Economía Circular ya en Terapacán una de las cosas que nosotros queremos hacer por ejemplo es empezar a a incorporar a la academia porque de repente no se visualiza la otra vez estaba digamos en un webinar y como que consideraban decían ¿por qué está ahí acá? así como ¿por qué la academia acá? así como representado y es súper importante porque ¿cómo van a nacer los nuevos materiales? ¿cierto? nacen desde la investigación queremos resolver realmente estos desafíos y eso es súper importante digamos y es lo que nosotros nos dedicamos a evangelizar en el fondo es como ojo acérquense a la academia ahí está la solución entonces eso es algo que yo creo que bueno se viene muy de la mano y efectivamente estos casos es bueno contarlos es bueno que esté Sergio acá es muy bueno lo que pasó por ejemplo con Richard él es de la sede Chillán muchos investigadores se le acercan y dicen oye Richard digamos ¿cómo lo hiciste? ¿qué estás haciendo? y él está súper conectado digamos con la industria está ¿cómo se llama? ahí me concentró Leopoldo está en el fondo ha crecido ya ya ha hecho digamos de 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 su invento ¿cierto? que realmente ha podido aplicarlo y generar ventas súper importantes y ya hay 20 personas trabajando en la empresa digamos que se creó para explotar esto súper bien mira antes de ir con Leopoldo Juan Tapia pregunta ¿qué tipo de iniciativas son las que mejor se orientan a este tipo de asesoramiento? ¿Fondep? ¿Fondesit? es que depende porque por ejemplo lo de mira yo la verdad llevo ya más de 12 casi 13 años en temas de transferencia tecnológica y la verdad es que yo he visto que han salido de distintos lugares ¿ya? por ejemplo de un Fondesit salió la tecnología la tecnología de esta empresa Proteus ¿ya? desde la Universidad de Chile a mí me tocó trabajar en la Universidad de Chile entonces hice varias varios de estos de estas ¿cómo se llama? tecnologías desde allá también por ejemplo a mí me tocó negociar una tecnología que venía de un Fondes y que es de Hernán Lara que es un investigador que hizo tecnología digamos en muchos muchos millones de dólares a una empresa que se llama Verilite que es una empresa que es un joint venture entre Google y Claxo ¿ya? y ahí teníamos el gran problema de cómo le pagamos al negociador fue como un buen problema ¿ya? pero muy complicado para una universidad pública entonces depende lo que viene desde el Yesa se transfirió en una etapa muy temprana sin que siquiera está protegida ¿ya? porque la prefirieron proteger la empresa también ha tenido el FIA entonces yo creo que lo importante acá más que de qué fondo es que realmente a alguien le sirva que sirva para mercado que pueda ser aplicable ¿ya? porque el modelo de negocio también uno lo puede después trabajar ojalá de la mano digamos en un inicio pero que realmente sirva esto resuelva un dolor eso yo creo que es lo fundamental sí súper clave mira ahora Leopoldo que ahí escribía en el chat bueno agradece tu excelente presentación y te pregunta ¿cómo ves tú que ha evolucionado el interés de la industria para interactuar con la academia en los últimos años y por qué ha sucedido digamos este interés y qué ha sucedido mira yo creo que sí ha evolucionado principalmente con la pandemia ha pasado algo que los empresarios quieren trabajar con la academia no han visto por ejemplo el caso de los ventiladores mecánicos en el caso de ustedes ¿cierto? si tú me has preguntado hace todo tres años tres años atrás y si era posible sacar una solución en un plazo tan corto y decir imposible pero tú te das cuenta que cuando están los objetivos alineados ya sí es posible el tema yo creo es que es fundamental encontrar empresas que realmente quieran invertir porque está está la intención pero si no se invierte en el fondo es difícil que se lleguen a cabo los negocios pero nosotros sí hemos visto un aumento nosotros estamos trabajando con empresas en todas las tecnologías que tenemos y las empresas están colocando recursos para poder convertir una tecnología en un producto nosotros no trabajamos con empresas que no hagan eso porque si no están dispuestas a invertir no nos sirven no van a llevar nunca esta tecnología digamos a recursos entonces muchas veces hay empresas que nos dicen hoy podemos ir por un curso nosotros queremos chinchín entonces en ese sentido yo sí he visto sí sí digamos el tema de que siempre es como trabajar con la universidad es tan complejo etcétera eso es en el fondo también es parte de un mito porque hay universidades que avanzan muy muy rápido pero está esa mentalidad que es momento también de cambiar nosotros con la empresa con SACIR nos ha ido muy bien ha trabajado con una universidad y la verdad es que le ha ido excelente entonces están contentos trabajando con la universidad yo creo que nuestra parte desde el hub lo que sí hacemos es que hacemos un filtro de que realmente el investigador con la empresa puedan trabajar juntos si es que la empresa digamos no pone recursos a nosotros no nos interesa si es que el investigador realmente no quiere digamos abordar los desafíos o es muy lento en dar respuestas tampoco nos sirve entonces nosotros sí hacemos este filtro para que puedan juntarse y en el fondo tener una buena colaboración claro y sin duda aquí también el tema de las confianzas debe ser muy importante porque ahí también se generan nuevos proyectos o se llega a buen puerto cuando uno confía en el otro en la colaboración en el trabajo en equipo etcétera te agradecemos Barinka tu exposición sin duda muy enriquecedora después los profesores como ustedes saben van a quedar grabado este webinar así que pueden revisarlo y seguramente más adelante vamos a ver temas más informativos de APTA con ustedes así que muchas gracias Barinka gracias a ti Carolina y bueno nosotros les vamos a estar informando a ustedes también acerca de las convocatorias a través de ahí de Andrea porque se viene el APTA Builder 2022 se viene el FieldGap se viene el Billion Academy entonces queremos que ustedes todos gusten bueno pero esto no ha terminado entonces ahora queremos partir ya con la experiencia de la Facultad de Ingeniería con APTA lamentablemente Roberto Parra no pudo estar presente acá pero está su colega y colaborador Sergio Torres quien va a dar también algunas impresiones de su experiencia en APTA sin embargo Roberto nos mandó un video que les pido por favor que puedan subir sus volúmenes porque si bien quedó bien grabado se escucha un poco un poco de espacio entonces lo voy a compartir ahora buenos días mi nombre es Roberto Parra muchos de ustedes ya me conocen tengo un pequeño problema con la cámara no importa los quiero saludar a todos y lamentar no estar en vivo en esta ocasión para contarles un poco lo que ha sido la experiencia que hemos tenido en formar una empresa un startup tecnológico spin-off de la Universidad de Concepción y basado en nuestra Facultad de Ingeniería esta es una aventura que tiene muchos componentes que espero poder transmitir les algunos de ellos como nacemos con de donde parte esta idea de hacer una empresa cuáles son cuáles son las etapas que hemos vivido y cuál ha sido el acompañamiento súper importante de de del Hub Apta en este minuto estoy en Huelva en la fundición de Atlantic Copper con un ex alumno de la carrera de telecomunicaciones estudiamos estuvo acá también un ex alumno de metalurgia y estamos probando uno de nuestros sensores el tema de los sensores optoelectrónicos nace de una necesidad de la industria un trabajo sinérgico multidisciplinario entre el departamento de ingeniería metalúrgica y el departamento de ingeniería eléctrica frente a una realidad donde la digitalización es incuestionable camino para lograr el desarrollo de nuestra industria y la falta de sensores que hay en la industria minera y particularmente las fundiciones de cobre una de las cosas importantes que hemos logrado con el Hub Apta es diseñar un plan de trabajo a mediano plazo nosotros cuando llegamos a y cuando tomamos la decisión de hacer una empresa nos focalizamos en un sensor una idea una aplicación y que la imaginábamos como lo máximo efectivamente no es mala por algo decimos una empresa por algo estamos probando nuestros equipos en las mejores fundiciones las mejores empresas del ámbito de las fundiciones en el mundo por algo estamos también a puerta de firmar un contrato de un año de servicio con el AMI que hemos tenido en el tema de los sensores el tema del negocio perdón el negocio de los sensores ha sido realmente muy importante el apoyo que hemos tenido del Hub Apta es así como en el tiempo hemos definido un plan de trabajo para llegar al mercado sucesivamente con diferentes familias de productos donde nosotros nos vamos a focalizar en el desarrollo de estas familias y la estructura de la empresa permitirá este desarrollo empresa que hoy día está partiendo pero el trabajo que ha hecho el Hub Apta que hemos hecho con el Hub Apta ha sido realmente determinante para lograr avanzar como les decía nosotros teníamos un producto gracias al trabajo con el Hub Apta hoy día tenemos cinco productos cinco productos basados quizás en las mismas condiciones las mismas características pero son cinco productos los cuales estamos en pruebas industriales en Orubis en Alemania en Bulgaria en Ames en Paipote y estamos en avanzadas negociaciones con Glenco y Codesco para ver si hacemos más pruebas o ya definitivamente podemos lograr hacer algunas ventas nuestro modelo de negocio algo que nosotros no identificábamos cómo íbamos a ganar plata con esta buena idea con este buen desarrollo esto lo logramos gracias al trabajo que hicimos con el Hub Apta y el programa Builder realmente desde la academia y desde la universidad uno puede tener la convicción de que lo que está desarrollando es de valor es original es una solución científica o una solución tecnológica de base científica pero cómo llegar al mercado hay mucha gente que es buena para los negocios yo soy muy malo pero no es solo saber de negocios sino que hay que identificar cómo penetramos en el mercado cuáles van a ser nuestros socios cómo vamos a empezar a hacer las ventas en nuestro caso dado la red de contactos que tenemos en las fundiciones en todo el mundo va a ser primero una venta directa en fin hay muchas cosas que hoy día están siendo nuestro soporte de desarrollo nuestro eje de desarrollo gracias a que participamos del Hub Apta y su programa Builder para poder concretar un desarrollo empresarial de negocio con visión de negocio que cuando llegamos no teníamos y eso es un un factor decidor para que esta empresa tenga opciones de salir adelante este es el roadmap que pensamos que teníamos que desarrollar este año lo hemos cumplido todo lograremos las primeras ventas y cerramos la firma del primer contrato de servicio este año y el levantamiento de capital ahí estamos viendo porque creo que no necesariamente nos vamos a diluir tan rápido nuestro equipo de trabajo profesor Sergio Torres quien habla tenemos un directorio que conformar ya tenemos el acuerdo de Marcel Angulo para tener aparte un board de directores pero en un modelo bien particular un modelo de no es un directorio simplemente sino es un directorio que va a tener acceso a un equity de la empresa en la medida que vayamos cumpliendo ciertos hitos es una suerte de mentoría o asesoría comercial y técnica para el desarrollo de nuestra empresa tenemos conversaciones vamos a conversar con Hugo Salamanca y crear personas connotadas en el mundo de la tecnología minera y aquí está nuestro equipo técnico Gonzalo Reyes Francisco Pérez Hugo Rojas y Franco Rivas Hugo y Franco los que han estado tanto en la fundición de Paipote como en la fundición de Nami para desarrollar las primeras pruebas que fueron muy exitosas y con quienes contamos para el trabajo en terreno confiamos que podemos ser podedores de clase mundial como efectivamente se espera que la industria minera salga al mercado pero esa confianza que teníamos al principio era una confianza quizás de alguna manera un poco ingenua desde la academia llegar al mercado no es evidente no es fácil todo lo que hemos logrado con el apoyo del programa Builder del Hub Apta es un cambio radical en el desarrollo de lo que nosotros pensábamos hacer y lo que efectivamente hemos hecho creo que sin ese apoyo la situación de nuestra empresa hoy día estaría muy por debajo de las expectativas que hoy día tenemos hemos podido focalizar nuestro trabajo hemos podido desarrollar un plan estratégico coherente con lo que requiere el mercado por lo tanto es importante les digo yo que quien tenga esa inquietud tome el apoyo de todo el sistema del ecosistema nacional el programa Builder para mí creo que es lo mejor que hay el nivel de personas que están detrás de él el nivel de profesionalismo del equipo del Hub el nivel de compromiso de rigurosidad y disciplina es admirable y gracias a ellos hoy día ya nosotros estamos dando los primeros pasos con bastante más confianza y con bastante más conocimiento que si hubiéramos partido un poco así a solas muchas personas dicen que los negocios hay que aprender con fracasos es una buena práctica pero mejor aprender y comenzar con mejores condiciones no solo el hecho de haber ganado el programa Builder que significa un apoyo pecuniario también yo creo que el solo proceso que de participar en toda la puesta en funcionamiento de esta visión de negocio para soluciones tecnológicas de base científica como me gusta decir a mí es un paso que realmente cambia la visión de lo que efectivamente podemos hacer animo mucho a las generaciones joven yo ya llevo 30 años en la facultad quizás un poco viejo ya como para lanzarme en estas cosas pero animo a la juventud a los jóvenes profesores que se animen y los que tienen pasión por trabajar con la empresa con esta ponerse cascos y bototos ser ingenieros con conocimientos más avanzados los animo a que se acerquen al hub a este programa porque realmente cambia la visión cambia la vida un poco de alguna manera nosotros somos un antes y un después del Builder y animamos a todos quienes tengan esa inquietud un gusto y gracias por la invitación a Barinka y su equipo y ya estaremos en contacto próximamente a la gente de la facultad las puertas de mi oficina y las de CERF siempre estarán abiertas para compartir lo que ha sido nuestra experiencia un saludo a todos que fantástico mensaje dio Roberto aquí impulsando a los profesores jóvenes pero los no tan jóvenes también si yo creo que no hay edad para emprender innovar generar nuevas tecnologías nuevas empresas y en eso justamente Sergio te queremos invitar a que conversemos unos minutos ya finales de este webinar para que nos cuentes tu experiencia cómo ha sido encaminarse o sumarse a este camino que es muy distinto a veces de la academia pero contamos los resultados si gracias Carolina bueno señor decano Barinka Andrea gusto de verte de vuelta en la universidad la verdad como dijo Roberto nosotros al principio nos sentíamos somos viejos yo tengo 59 Roberto un poquito menos que yo y quizás ya no era el momento la verdad es que toda la gente que nos que le planteamos esta idea que éramos viejos nos decían no, no hay edad para innovar o sea para emprender así que no no se preocupen por la edad yo la verdad tengo que reconocer que si no se hubiese la universidad no hubiese creado esta modalidad de empresa de base tecnológica quizás yo no hubiese saltado en esta aventura de emprender porque siempre me he sentido muy cómodo en la universidad y siempre pensé mirando a algunos colegas en el departamento eléctrico intentaron emprender como que un poco se habían alejado de la vida académica entonces yo tenía ese temor pero ese reglamento lo leímos con cuidado con Roberto fuimos a conversar con el decano le pedimos la autorización seguimos todas las instrucciones que sacó la universidad para crear una empresa de base tecnológica y hablamos con todas las autoridades y saltamos a esto y empezamos a buscar todo tipo de apoyo en la formación de una empresa bueno y apareció el concurso de APTA que fue la verdad como explicó Roberto acá fantástico yo la verdad que este entrenamiento a la medida que hice Barinka es lo más no lo más no voy a decir lo más pero realmente es un entrenamiento a la medida yo me sentí un ignorante en cada charla que asistía con los mentores que yo lo encuentro tipo realmente delito hubo uno que incluso tuvimos una mentoría de California con el médico este que emprendió chileno que de allá hizo toda la mentoría pero fue fue fantástico yo aprendí mucho 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 sentí una ingenuidad tremenda en cada actividad que preparaba el APTA yo me sentía realmente ingenuo aquí está Andrea no está Sandra pero realmente siempre pensé que las patentes que nosotros escribíamos y que presentamos con la universidad son de una ingenuidad pero aberrante en realidad quizás es una crítica por lo menos las patentes que nosotros escribimos no era lo que el mensaje que yo recibía de la gente que estaba teniendo éxito ya como desde la universidad y en realidad hasta he perdido el interés en patentarlo nosotros los resultados que tenemos con el AMI son espectaculares en realidad desde el punto de vista práctico el AMI ya quiere firmar un contrato con nosotros y desde el punto de vista científico nosotros podríamos tener paper y patentes son ideas nuevas nuevos conocimientos y ya no tengo interés en patentarlo porque he aprendido de la gente que para hacer negocio son otros los mecanismos de protección industrial y que a lo mejor patentar es una mala idea para qué decir publicar porque yo tengo unas ganas de publicar pero no no publica sino estar descubriendo tu asunto el programa hasta para nosotros como dijo Roberto a mí por lo menos me cambió la forma de ver la ingeniería yo siempre estuve en la academia como Luis nos conocemos de muchos años siempre haciendo los papers y todas esas cosas y a los colegas lo único que les puedo decir es que tener paciencia y buscar un socio en la facultad el vecino mío que está en mi oficina que no lo quiere nombrar me decía Sergio no tenga un socio tírate solo yo creo que no le hice caso y no me arrepiento creo que Roberto es un buen socio porque Roberto en realidad es un tipo genial y él tiene no pudo estar ahora porque tiene un almuerzo de negocio y y sin él yo creo que esta cosa no no funcionaría porque él es el que tiene el conocimiento del mercado él es nuestro 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 agente internacional nacional y él está siempre en la cena de negocio en el almuerzo de negocio yo creo que eso también creo que a los colegas les digo quizá un poco de no hay que tener miedo a que otro figure o sea el el estar atrás y también es bueno y yo creo que el que está delante si el que está atrás no es bueno tampoco funciona claro el equipo el equipo finalmente claro un teamwork un teamwork ahí en en el no importa lo que uno escuche igual no más que esté Roberto lo encuentro genial yo en ese sentido es un tipo que que él dice que no es bueno para los negocios yo creo que él es muy bueno para los negocios oye Sergio igual tiene que ver con esta colaboración de dos departamentos dos áreas que habitualmente tampoco se ve muy común que es el área metalúrgica que obviamente todo el conocimiento que tiene él y la tuya que es la eléctrica la electrónica digamos que que se une justamente para dar una solución a un problema muy importante que en un sector minero el sector minero que es muy importante para Chile y para el mundo me preguntan acá Marcela Vara bueno felicita el trabajo le interesa saber cómo administran los datos y los gestionan ella queda disponible dice ella informática todo lo que es sensor implica mucho data entonces mucho data entonces ¿cómo hacen ese manejo me pregunta? sí mira a ver es una buena pregunta hay un asunto que nos hemos encontrado en la industria es con los datos justamente ¿quién es el dueño de los datos? es un asunto en el negocio nosotros en este minuto el modelo de negocio que tenemos nosotros cobramos por el sensor completo y cobramos por el servicio por ejemplo con el AMMI el contrato va a ser temperatura y la estimación de la ley en el FOMINALAMBRI entonces tiene un costo mensual y ellos pagan por mes y nosotros tenemos que estar midiendo la temperatura y tenemos que estar midiendo la ley ese es el contrato al acuerdo que llegamos con ahora en la parte informática dentro de la empresa es todo un tema es todo un tema que yo no me quiero ni siquiera entrar acá Marcela pero es un tremendo tema la verdad honestamente te digo que nosotros no queremos conversar con los informáticos dentro de la empresa porque nos retrasan todo y todo tiene que ver con donde tú ponen los datos los ponen en la nube los ponen en tu computador los traemos para la Universidad de Concepción es un tremendo tema entonces la verdad es que los evitamos porque nos genera un montón de obstáculos que nosotros no manejamos legales de cosas que entonces la cantidad de datos que tenemos nosotros estamos manejando nosotros los algoritmos de procesamiento los desarrollamos nosotros y nosotros le entregamos mire esta es su ley esta es su temperatura en los sensores que estamos tenemos instalados en Enami en los nuevos sensores los que estamos viendo en Atlantis Copper en Aurubis ahí estamos conversando con ellos y principalmente con los informáticos más que con los electrónicos porque hay un problema ellos usan el sistema PAI y nosotros conectarnos al sistema PAI de ellos es un tremendo es de larga solución con los informáticos por problemas de seguridad y un montón de cosas no sé si responde Marcela que bueno ella se está ofreciendo para intermediar si necesita hablar con otros informáticos por supuesto lo vamos a tener en cuenta si obvio que si abrimos también la conversación a otros asistentes quieran hacerle alguna consulta a Sergio aprovechar también esta instancia pueden levantar la mano también y te respondo te respondo Carola tu pregunta de trabajar en conjunto si mira una muy buena pregunta la verdad que al principio fue muy complejo por ejemplo te explico los metalúrgicos con los químicos por ejemplo te formaban una muestra yo decía que ponían cobre fierro azufre de estaño fundían la muestra y nosotros usábamos nuestros sensores le decíamos ahí hay cobre azufre y pillábamos elementos químicos que según ellos no estaban entonces ustedes están midiendo mal no hay no hay sodio chuta no mira nosotros estamos midiendo bien ustedes están midiendo mal a veces estuve a punto de pararme en la mesa y no trabajar más con ellos bueno después de un tiempo conversando con otra gente de ciencias químicas llegamos a la conclusión que no existe la pureza química siempre hay un en semiconductores encima del dopaje es imposible que no haya otro elemento y estaba el sodio hasta que ellos se convencieron de que estaba y ahí nos explicaron los químicos fundamentales ¿cierto? porque nosotros mirábamos detectábamos el sodio siempre bueno ahora sabemos que el sodio es la fuente de la vida los astrónomos ven sodio ya en una estrella pero hubieron muchas situaciones de ese tipo de lenguaje técnico de conocimiento técnico que primero nos hacía dudar y nos fuimos superando en el tiempo hasta fuimos ganando confianza y o sea es difícil al principio porque no entendemos el lenguaje hablamos un lenguaje característico cada especialidad pero con paciencia todo se puede y el tiempo el tiempo es como toda relación el tiempo lo soluciona todo y bueno seguramente es parte de es parte del proceso o sea como un poquito mostraba y comentaba Roberto ustedes fueron avanzando este mismo hecho de sentarse a conversar con otras personas de otras especialidades y ponerse de acuerdo en el lenguaje en la forma de trabajo una serie de otros beneficios que también aportan a las personas a la profesión bueno y finalmente a lo que se va a entregar a la sociedad no sé si alguien más tiene alguna consulta para Sergio que quieran decirle si no es así vamos a comenzar y cerrar este webinar informativo que en realidad es el primero de varios que queremos organizar creemos súper importante la actividad que se está generando desde la facultad de ingeniería hay otros profesores que también están participando en las distintas plataformas o herramientas que entrega APTA que están viendo también sus beneficios entonces creemos que es una excelente opción hay que conocer hay que informarse y la idea de este webinar justamente fue partir entregando información de APTA y también que conocieran parte de la experiencia de Roberto Parra y de Sergio Torres de la facultad de ingeniería que han hecho un excelente trabajo junto con APTA como decía Roberto han avanzado están ya a prontos a pasar algunas ventas y avanzar y también me llamó la atención Sergio que en el fondo ustedes partieron con una idea pero salen con mucho más productos entonces es todo un beneficio que esperamos que ustedes puedan conocer a más detalle sí la verdad que eso también fue una ayuda tremenda de APTA porque nosotros teníamos una tecnología que nos permitía detectar una señal que era sensible a un montón de variables del proceso entonces nosotros desde la universidad nos vemos bueno en APTA nos enseñó cómo diferenciar cada producto cómo generar nuevos productos que pueden ser con potencial de venta y eso es una gran ayuda de ellos que de uno si generamos generamos cinco productos ellos lo hacen muy bien en esa asesoría perfecto bueno nos vamos ya despidiendo muchas gracias Sergio por tu asistencia tu participación y poder compartir tu experiencia siempre es importante seguramente vamos a seguir llamándote para próximas actividades agradecer al decano Liz Morán que estuvo presente también con nosotros que también está apoyando todas estas iniciativas a Andrea Catalán que asumió hace poquito la dirección de la OTL de la Universidad de Concepción bueno obviamente a Alejandra y a Barinka que ella se tuvo que retirar antes que son de APTA por acercarse a nosotros y poder coorganizar esta actividad así que estén muy bien muchas gracias y nos vemos en la próxima chau chau